Que no se sepa que es la novena vez que intento grabar esta web ¿Que falta satuFF? Dos, cuatro, seis, siete, uno, ¿Que falta? LLogaste la mano ¿Que falta FALTA LALAX? El huevo, el fénix, ese con un chesonado, que es un hijo de puta, todo esto, todo un hijo de puta, todo esto, como en la reja, la paja, ¡manudo! Bonita. ¿Qué huevo hacía? Volvió a hablar el catalán con el puto. Se hace el pijudo, dice el huevo. ¡Ey, se, buber! ¡Despa, teutón! ¡Comanche! Es la nueva regla de Clan Power, no hacen los ruidos de la civilización. No hacen los ruidos de la civilización cuando tuvo conocimiento. ¡Comanche! La primera vez fue el Leo el que hizo esa huevo. Todos los huevos diciendo Comanche, y el Leo estaba callado. En lo cual no estaba en Skype, pero no estaba callado, no decía nada. Y estaba el simio y el catalán, y estaba yo, y los tres huevos diciendo Comanche, Comanche, y de repente se escucha un... ¡Uuuuuh! ¡El Leo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Viva el Leo! ¡Tenemos que parar la partida de tanto reírnos, huevo! El vuelo había dicho nada todo el rato, así callado. ¡Jajajaja! Salió de su silencio, pa' decir. ¡Viola! ¡Viola! ¡Jajajaja! La verdad que en este versión lo hace que es parte con... ...con el telar hecho, huevo. ¡Asparte! 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 Yo mañana lo más probable es que no, pues ya la voy a bañar el 18 septiembre, señor. Si? Bueno, mañana me voy a mandar... Todo en... Enchichao. Todo oscurao. Sí. Hay una onda muy borracha que no para... ...me cabe tomar... best simio para el creo que le golpea un jabalí de enemigos cu prata blanca pling right dos veces silencio te prometo yo se que sacan dos veces Y nadie manda al jabalí de mierda estar en el caminito del lado de las dos ciudades ¿Con quién voy? Por el paladín de los Wolf ¿Viste que este es el paladín de los One? O este es el paladín de los Wolf El catalán amaba a ese hueón del paladín de los One Hasta el día de hoy lo seguimos buscando para ver si quiere ser parte del plan Lo amaba el hueón, lo amaba Sentía amor por el hueón así Atracción erótica Era muy pesado el hueón Culeado con el hueón ¿Ves que coincidíamos en una sala? El hueón tenía que saber hueón, no sé, hueón, pedirle un beso Huearlo así, hueón, el otro hueón se sentía tan reale incómodo como hueón Yo no sé si lo bloqueó hueón o no sé hueón No sé si me bloqueó, cállate la hueón Lo más probable es que lo haya bloqueado el hueón Sí Era muy pesado eso Bueno, ahora tenemos el paladín de los Wolf ¡Wolf! 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 ¡Yonke! ¡Yonke! ¡Bonita! ¡Wolf! 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 ¡ que me cague la risa cuando le dijeron que el rand le habia gualeado los chicos jajajajaja jajajajaja jajajajajaja y la gente quiere ser del claspo? esa es la gente que me pide oye, que son los requisitos que quieren jugar con ustedes dicen que es un grupo entretenido que es una mierda de hecho hay hasta hay hasta hueones probó en el claspo hueones brígidos cualquier otro clave lo aceptarían a los hueones que que hacen aqui hueon saludos para el catalán hueon que es prof decidió estar con nosotros hueon jajajajaja jajajajajaja con los aztecas chupo con los aztecas chupo con los aztecas chupo apzak oh oh shhh gomanche oh uuuuuh hay un web que tambien graba partidas el Fede si si lo cacho un subideo, un subido osea mas bueno juega con los amigos si pero no pero cuando anda aplicado se juega bien lo tengo en Skype entonces cuando se conecta me sale cada rato la notificación que se conecto saludos al Fede gran amigo mentira serás chupado serás chupado serás chupado serás total serás completa total absoluta cruel y apasionadamente el parche va a pasar a feudal con los tutores no no lo tengo por eso no paso a feudal con los tutores que tengo el de la guerrilla que bueno que? el Jack? si el bueno? no que le gusta pechar el el caballo ah si sarale mierda que te va a hacer un scout no pueden dejarlo tranquilo no no el doc está diciendo que él juega nr 35 60 paladines mea 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 el doc el doc hoy el doc el doc el doc el doc si desapareció el doc si si vamos a jugar todo el día lo que si 60 paladines si no ganas en el primer ataque ya no ganaste porque te caes sin una weo que marico el blocks me cerro acá mismo en la cara igual voy contra un español y contra un inglés chucha yo soy azteca español y inglés me parece solamente me parece que tienen mejores civilizaciones no si no no importa está llorando por esa wea solo la banda del moñito desarrolla la tecnología del campo maderero wea no se te va a olvidar ya estoy desarrollando la wea en la sierra de arte en la sierra de arte wea en la sierra de arte voy a hacer hueón chuchada 5 el día buscado en cámara 3 el día de hoy 2 2 3 4 4 5 5 ¡Ajzak, comanche! ¡Ajzak, comanche! ¡Uuuh! ¡Uy, la casa! ¿Qué pasó con los que van a hacer la casa? ¡Uy! ¡No hizo la casa! ¡Eso le da mierda! Voy a tener que abandonar, güey. ¡No puedo hacer la casa! Puta la güey, esto es con... Con producción para por culpa de esa güey, güey. ¡No fiz la vida! ¡Ajzak, amante! ¡Bane, me. ¡Ajzak! ¡Agство de todo! ¡Neces�! alzak este hueonado es el paladín estacion de subcagat departado donde yo estas haciendo las casas por la cresta porque no desarrollan primero la cagada esa de de cartografía antes de ponerse a invadir la ciudad del aliado porque no nos interesan los aliados se hacen la misma hueada no 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 mas no 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 ¿Qué haces, güey? Me quedaste, estoy... Dale, güey, güey. Se va, se va, se va, se va, se va. Puta, los hijos de perra, güey. Tuve que mover todos mis monos que estaban haciendo cazos, porque la hueonada se le ocurrió hacer un... Seguro eso se embarcaba ahí, güey. Trabajo. Trabajo. ¡Trabajo, chau! Trabajo. Trabajo. ¡Trabajo! 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 ¡Suscríbete! la cara cuando los aldeanos quedan así weon, tan apretados man pero tampoco los crispa que no pueden enfadar mojita voy a creer que tengo pero tengo 36 líneas ahora en el mapa al exterior hola wey desesperante weyón qué onda los valianos de mierda weyón el puro aldeano construir claro que termina el día al pico no se me olvida de ser ingeniero de asedio ya te voy a recordar no te desarrollas no no desarrollaste ingeniero de asedio no desarrollaste no jajaja jajaja oye weyón es que todos los aldeanos que creo se quedan parados a la orilla del bosque weyón weyón desarrolla ingeniero de asedio todavía no, tengo la pura universidad nomás que está desarrollando la química no, leñadores culidos no sé qué les pasa son noob ni aldeanos son noob jajaja tenía aldeanos no como cuando vio que el pico ahora ¡parejo! no picaro ¡se es el puro! ¡se es el puro! ¡parejo! 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 Tengo un poco de madera, bueno. Sí. Vale. ¿Ganaste el centro? Güey, Nacho. Ahí está el... Salpa de Hueta. Estar, el... Estar madonado es el... ¿Cómo se va a ver el? El malvísimo. Ese malvísimo culiao. ¿Nos vemos? Oigan... ¿Y este? ¿Oigan? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Es cuando yo ahora leo. Uy, tiene un poco de oro. No me hecha, no me hecha. No me hecha. No me vayas a quedar corto. ¿No te ahogaste? No me hecha de dar un poco de oro. Nada. Echen luego. Me están casando. Un poco de oro. Un poco de oro. Es que siempre me besan a mí, güey. Me pueden besar otro lugar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Fueron total, completa, completa, absoluta, cruel, y apasionadamente, beso, y apasionadamente, que interesante. Pásame oro, güey. Estos cursos, güey, vienen sin oro, güey. Por el amor de Dios, que alguien me cura, güey, esto vuelve a ser, ¿cuál es el equipo? Qué hueá, güey. Hace un lanzarroca, güey, lanzarroca, güey. ¡Hace un lanzarroca! ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Sí, güey! ¡Gracias! ¡Me venían dos, güey! Normal que el paladino hizo base, o sea, vale, el paladino hizo base acá, güey. Yo creí que se iba a tirar por el medio nomás, el culiao, así sin nada. Ah, acá tenía un agro, estaba buscando un agro, güey. Se creó un agro, pero no llegan suficientemente, llegaban como dos a pelear. Y estaban en el medio. Estaban en el medio haciendo nada, güey. ¿Y cómo llegaron ahí, culiao? Cállate el trayecto que tuvieron que haber recorrido, güey. Las güeyas fueron... Acá vamos. Bonita, bonita. Comence. Puto. No, al... Al Jack lo tropearon. Al Jack lo tropearon. No, 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 estábamos inmediatamente, güey. Sí. Fue total. No, Daniel, fue completa. Total. Absoluta. Absoluta. Cruel. Y apasionadamente. Eso. Agüeya, güey. Claro, Alex le metió más águilas que la chucha, güey. Mira, al entrar a mí, güey, si no me defendían, güey. Mira, dos culiados paladines, ¿qué hago? Paladines siendo aztecas. Sí, paladines españoles. Contra aztecas, güey. Tampoco... No estaban... ¿Le falta una mejora al paladín español? Porque el paladín español tiene 180, güey. Le falta una defensa. ¿Cachai? Le falta desarrollar la... La cual, la... ¿La pureza? Sí. No, desarrolló bien los güeyes. Ay, Dios. Puta. Es que... Podía sacarle piqueros, pero es que el güey, como venía con los ingleses, me... Me cagaba con los barqueros, güey. Si peleaba solo, cagaba. O sea... Sí, porque... Tenía que pelear a alguien conmigo. Sí. Tenía que pelear a un güey conmigo, güey. Sí. Qué raro el... Que el Black, güey, no haya... Desarrollado pureza, güey. Puta. En mi lado estuvo FOMM, el de ustedes. ¿Fue un camión el que le pasó el Jack por arriba? Sí, güey. Sí. Fue un camión, güey. Sí, güey. Y fuimos echando tanto... Torrecitos, güey. Después, el... Volvo.exe... Barrió callampa, güey. No pudo decir nada. Sí, callasera igual. ¿Qué lo quiere ese güey? ¿Franco, güey? ¿Franco? ¿Franco? ¿Y no tiró para el aire? ¿O sí? Sí, pero lo pichamos, güey. ¿Y no...? ¿En qué onda? ¿No defendió el Jack? ¿O perió en el medio ese güey? ¿O perió en el medio, güey? Sí, no sé, sí defendió. Sí defendió. Pero... Lo que pasa es que al principio defendió solo. ¿El Jack defendió solo? El Jack defendió solo. Ah, esa es la hueá. Si en un 4 contra 4 cuando te dejan solo... No, estáis perdido. Basta con que dos hueones... Muy rápido. ...se junten un poco y te cagan por unidades, güey. Sí. Es lo que me iba a pasar a mí, güey. Paladines con arquero de ingleses, güey. Sí. Puedo hacerlo en agro, puedo hacerle piquero, pero, puta, me cagan por cantidad. Me pestan igual, güey. O sea, que venía con torres, lanzar rocas, te dejan la caca. Tenís que pelear con un aliado, sí. Sí. Pero cachai que el Blacks también hizo... Hace como... Mucha... Torre defensiva, güey. Sí, güey. No, no es como el estilo que tenemos, güey. De ir avanzando con las torres en lugar de tirarlas para atrás, güey. Es como... Es el estilo del Wall, güey. Sí, güey. Jugar defensivo, güey. En vez de atacar, yo hago un par de torres defensivas y después meto, güey. Sí, güey. La idea de ir avanzando con torres, güey. Torres por todos lados. Sí, güey. Aunque sea en una orillita en un bosque, güey. Pero molestan más que la chucha esas torres, güey. Una pura torre que te pongan, Voy ya, güey. Te concentrar en matar la torre, güey. Fue... Buen juego, güey. Fue... O sea, en su lado estuvo más entretenido que era el mío. En el mío me iban a pechar, güey. Igual la partida no alcanzó a durar la hora. Jajaja. Vámona. ¡Mani! ¡Mani! Vamos a ver la estadística, güey. Sí. Capaz que... Vayan besado... Más de lo que yo desee. Jajaja. 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 Palahín de los... Del Wolf unió en matá. Puta, claro. Maté menos de lo que perdí. Sí. 191 por 99. El Alex mató 287 y perdió 97. 97. Está bueno. Está bueno esa... Esa estadística, güey. Conversiones realizadas. Quizá 27... 27 ejércitos. Puede votar, güey. ¿Qué es lo que era? Claro. Es que era mongol. Entonces está haciendo asedio. Claro. Puro asedio y la economía para mantener un mongol es igual, güey. Sí, es igual, güey. La economía del mongol, güey. Sí, es que no gané ni una, güey. Estoy partida de mierda, penca. Papá mí, güey. Estoy cachando que... No. No gané ni una, güey. Cáchate, el Palahín pasó al 37 imperial, güey. Sí. ¿Por qué, güey? Bueno Yo no hice ni una weá ¡Ni una weá! ¡Maldito!